Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de Burp Suite desde cero. Soy José Muruno Kadima, más conocido en la red como Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com. En este nuevo video veremos la pestaña, la cual es denominada Intruder, que es una herramienta que nos permite a nosotros automatizar ataques. Y además vamos a ver la nueva versión de Burp, que en esta nueva versión, en el 2020.7, ya cuenta con un Embedded Browser. Durante este nuevo video, lo que vamos a hacer es trabajar en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de algunas de las funcionalidades de lo que llega a ser el Intruder, y la próxima semana estaremos terminando con la parte de Intruder, para posteriormente ir al Repeater. Primero, nos vamos a la pestaña Proxy, y podemos ver que acá tenemos una nueva opción, que el cual es Open Browser. Si nosotros damos a Open Browser, nos va a habilitar un nuevo campo, y podremos ver, ya nos encontramos interceptando las peticiones sin necesidad de que nosotros configuremos el Proxy, no tengamos que estar cargando el certificado digital, ya Burp cuenta en esta nueva versión con un Proxy previamente ya configurado, y el navegador es directo para poder trabajar. Nos ayuda, sí, nos puede servir para algunas pruebas, también. Esto recién salió esta semana, por lo cual cualquier persona que tenga, que esté para trabajar, lo puede utilizar y comenzar con el proceso. La plataforma que nuevamente vamos a utilizar es Google Grugueri. Vamos a acceder y vamos a crear unos cuantos usuarios para que hagamos pruebas posteriormente. Tenemos el Target, las posiciones, el Preload, y las opciones que nos permite configurar según lo que nosotros vayamos a realizar. Lo primero que requiere, dentro de lo que llega a ser el mismo PURP, es que nosotros contemos con una petición. Vamos a acceder y vamos a probar con un usuario, el cual es Sniffer Sniffer, como contraseña. Podemos ver que hemos accedido. Si nos venimos al Proxy y revisamos que era una de las peticiones que haya contado con una credencial de acceso, vamos a ver que contamos con esta, que es el Request. Para enviar el proceso al Intruder tenemos dos opciones. Uno que es con el menú contextual y el segundo con el Shortcut Control-I. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Clic derecho, Centro Intruder o directo, Control-I. Cuando uno está trabajando, es más recomendable usar las teclas, los Shortcuts, para poder hacerlo de una forma más rápida. PURP nos permite configurar diferentes ataques o diferentes pruebas. El primero que es el Target, acá configuramos cuál es nuestro objetivo. Ya sea un dominio, una IP, el puerto, si está usando HTTPS o no. Si nosotros no deseamos que esté usando otro servicio, por ejemplo el 8043, podemos cambiar la dirección URL del mismo modo. O de forma directa, quitar si está usando HTTP o no está usando, o está utilizando HTTPS. Muy pocas veces este cambio se hace en la parte del Intruder. La siguiente pestaña es Positions. En esta vista o en esta parametrización contamos con lo primero que llegan a ser los tipos de ataque. Tenemos lo que es el Sniper, Battle Ram, Pitchfork y Cluster Bomb. Comenzamos. Primero, ¿qué es el ataque Sniper? Sniper es un ataque que solo utiliza un único payload. Los payloads son todo lo que nosotros mandemos al BURG para que pueda enviar. Por ejemplo, acá tenemos lo que llega a ser 1, 2, 3, 4 que ha identificado el mismo BURG. Vamos a hacer una limpieza y si nosotros queremos que en el login UID haga posibles intentos de inicio, cargamos de esta manera con el comando add. Y como pueden ver, acá ya nos está cambiando para que nosotros podamos realizar un tipo de prueba. Esto es en el caso de la prueba del Sniper, solo es un conjunto de datos y se va a empezar a insertar diferentes pruebas. ¿Cómo lo va a realizar? Si nos venimos a la tercera pestaña que es de payloads, acá tenemos solo uno porque hemos seleccionado. El tipo que puedes hacer, tenemos diferentes tipos de payloads que lo vamos a ver en el próximo video. Por ahora vamos a usar simplemente un listado de nombres. Vamos a adicionar Sniffer, Admin, Sniffer Labs, User, Password, Test, Administrador, Soporte. Acá nosotros estamos cargando un listado de posibles usuarios que es donde nosotros estamos trabajando. Sabemos que uno de estos usuarios tiene la contraseña Sniffer. Entonces, si nosotros, una vez que acá configuramos, tenemos en el lado derecho Start Attack. Si lo seleccionamos, nos indica en este caso que estamos con la versión Community y tiene algunas desventajas. Lo ejecutamos y podemos ver que ha empezado a probar uno por uno del listado que nosotros le hemos enviado. Ahora, acá, si nos venimos aquí, es el primer User que es lo que nosotros le hemos mandado. El segundo Admin, el tercero Sniffer Labs, User, Password, Sniffer, los cuales hemos estado enviando. Al enviar, podemos ver que tenemos un response. Y en el response, podemos identificar cuál es la respuesta que estamos recibiendo, ya sea de forma directa o desde el mismo navegador o a partir del código. Si hacemos clic en Render, nos va a renderizar y acá vemos que aquí sí se ha logueado con el usuario Sniffer, justo acá. Pero si nos vamos a este otro, nos dice que es inválido el nombre de usuario o contraseña. Pero de forma directa acá, la única forma que nosotros podríamos identificar es a partir del length. Es un poco complicado diferenciar, pero para eso, vamos a irnos acá en el mismo request. Vamos a hacer clic derecho, definir un extract grep response. Vamos, nosotros vamos a buscar el término que nosotros estamos deseando, que es invalid username or password, como respuesta, que esta nos va a ayudar a identificarla. Vamos a seleccionar el mensaje. Como pueden ver, acá nos está diciendo que es exactamente lo que vamos a extraer. Vamos a dar un OK. Y podemos ver que todos estos son erróneos y este es el correcto, a primera vista. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos automatizar ataques y poder obtener nuestros resultados de esta manera. El segundo es Battering Ramp. Este segundo ataque es igual que el Sniper, usa un solo payload, sin embargo, a diferencia de lo que llega a ser el anterior, este coloca el mismo dato a todas las posiciones a la vez. Esto puede ser útil cuando requerimos el mismo parámetro en ambas o creemos que utilice el usuario y la contraseña sean los mismos. Vamos a agregar acá, como usuario, un user y password. Vamos a seleccionar, estamos seleccionando los dos. Estamos indicando que es Battering Ramp. Y acá, como podemos ver, nos está marcando un solo payload set para configurar. Nuestro listado es este. Vamos a dar Start Attack. Y vamos a ver que empieza a ser la prueba en ambos. En el primer request, manda admin, admin. En el segundo, Sniffer Labs, Sniffer Labs. Y en el tercero, Sniffer, Sniffer. Este ya sabemos que es el correcto. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente vamos a verificar. Extract response. Buscamos la palabra que nos va a ayudar a identificar si es válido o no. En este caso, el Invalid. Invalid username or password. Lo seleccionamos. Y vemos que en este caso hemos accedido con dos cuentas. En realidad, con tres cuentas. La primera que es el usuario admin. El segundo que es el usuario Sniffer. Y por último, el usuario de soporte. Entonces, a partir de este ya podemos identificar que hay potenciales usuarios o en aplicaciones que estén manejando de manera incorrecta. Vamos a irnos a lo que llega a ser la opción de Pitchfork. En este caso, Pitchfork puede usar varios payloads, hasta un máximo de 20, por cada petición indicada en los datos que nosotros le estemos especificando. Ahora, acá en Pitchfork requiere de que cada dato va a tener su propia capacidad de payload. Vamos a probarlo. Tenemos User y Password nuevamente. Nos venimos acá. Y nos habilita el primero y el segundo. Pueden ver, en el primero tenemos lo que previamente cargamos. Si seleccionamos el parámetro 2, entonces podemos acceder. Por decirles, con un test. Test. Con los credenciales que nosotros queramos probar o los parámetros que nosotros deseemos hacer la prueba, vamos a ir agregando. Y lo que vamos a hacer es nuevamente a darle Attack. Lo que sucede acá es que va a probar el primer parámetro con el primero que hemos configurado, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y comienza a probar cada uno de ellos según lo que nosotros le estamos indicando. Lo que vamos a ver, el tercero, bueno, en realidad el último, es Cluster Bomb. Este tipo de ataque utiliza varios payloads, solo que esto coloca el primer dato del payload con la primera petición y empieza a hacer uno a uno la comparación. Es tanto lo que nosotros lo configuremos debidamente. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a verlo nuevamente para que sea de mayor entendimiento. Empezamos a ejecutar y lo que va a hacer en este caso es Usuario Admin con el primer password que hemos puesto. Todos los usuarios van a probar con todas las contraseñas que nosotros hemos ingresado. Se va a ir al segundo y va a probar con la segunda contraseña que hemos agregado. Entonces acá podemos tener una mayor cantidad de pruebas para hacer una mejor relación y correlación de los datos que nosotros estamos enviando. Específicamente dentro de lo que llega a ser la herramienta y la utilidad de lo que es Borbsuite. Entonces probamos cada uno de los usuarios con cada una de las contraseñas. En este caso son en total un 72 requests que estamos enviando. Cuando nosotros trabajamos con la parte de lo que llega a ser el intruder sucede un gran detalle que muchas veces se nos llega a ir. Por ejemplo aquí vamos a crear un nuevo Snipeed. Vamos a probar con un H1. Y lo que vamos a hacer es poner Sniffer Labs. Una vez que ingresamos y damos Submit, acá tenemos todo lo que nosotros estemos agregando o modificando dentro de los parámetros. Nosotros por ejemplo vamos a hacer el nuevo Snipeed que es este que hemos creado. Que es esto lo que nosotros estamos enviando o los datos que nosotros estamos generando que es justamente esta. Y lo vamos a enviar al intruder. Luego podemos venirnos acá y hacemos el mismo ejercicio. Lo mandamos al intruder. ¿Qué sucede? Que conforme uno va trabajando esto va creciendo y tenemos una mayor cantidad de pestañas. Como pueden ver podemos habilitar una nueva presionando en los tres puntitos de acá. Y tenemos una nueva pestaña. Pero cuando tenemos cierta cantidad ya no sabemos dónde hemos hecho la prueba de login por ejemplo. Por lo que nos acordamos podemos decir que está en el 3. Sí, está en el 3. Pero no vamos a tener un mejor control. ¿Qué es lo que hago regularmente en la parte cuando estoy haciendo pruebas de intrusión en algunos sitios web en el trabajo? Entonces lo que hacemos es doble clic, se habilita y nosotros acá podemos poner login. Entonces ya tenemos nuestra pestaña del intruder definida que este es el login. Luego hemos trabajado en este. Entonces aquí podemos hacer nuevamente un HTML injection, nuestra prueba, lo que nosotros estemos trabajando. Y a partir de esto ordenamos de tal manera que nuestro trabajo dentro de lo que llega a ser el intruder es más ordenado para trabajar, más simple y más fácil para lo que nosotros estemos realizando. Hasta acá va a ser esta primera parte de la pestaña del intruder. En la próxima semana vamos a ver un poco más de las opciones de lo que nos permite hacer el payload processing. Vamos a ver otra forma de lo que nos podemos generar o ejecutar otro tipo de datos. Y además las opciones que nos permite hacer un mayor detalle de las pruebas que nosotros estemos realizando. Muchas gracias por escuchar, por ver este video. Si tienen alguna duda háganla en la caja de comentarios. Como siempre les dejo los datos de contacto por si alguno de ustedes quiere compartir. Está el grupo HackySeg que es el grupo oficial de Sniffer Labs. Los datos de contacto. Muchas gracias a Alex Hack que se convirtió en Patreon durante este mes de lo que llega a ser los videos de Burk. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.